Y por otro lado el Ministerio de Turismo presentó una nueva política nacional de turismo, documento que traza una nueva ruta para el despunte de este rubro. El documento integra 10 nuevas políticas y buscan dinamizar la actividad turística para contribuir en el desarrollo económico y en la solución de los grandes desafíos del país. Ahora el turismo es parte de la columna vertebral del desarrollo social y el desarrollo económico del país y eso indiscutiblemente con una política bien formulada como 10 políticas que llevamos ahora, nos potencia a que sigamos hacia adelante construyendo realmente un turismo para que la gente pueda disfrutar y ser alegres y más felices. Para la actualización de la política nacional de turismo se desarrolló una consulta ciudadana en las que se incluyó a varios actores turísticos. Tuvimos personas tanto del sector turístico como por ejemplo nos impresionó bastante personas del sector agrícola, del sector de construcción que hablaron sobre el turismo, que esperan del turismo y cómo participan. Entonces la cadena de valor del turismo hoy en El Salvador sentimos que está fuertemente involucrada en el turismo precisamente por estos procesos de inclusión social que se han llevado a cabo en el país. El turismo en El Salvador ha evolucionado y es necesario adaptarlo a los cambios y con estas nuevas políticas el turismo será colocado como prioridad nacional. Vemos que esto que ha sucedido en el país y que está sucediendo y que se está plasmando en las políticas porque no es que inventamos la política, es que plasmamos en estos últimos cinco años en los que primero se hizo esta política. Hace cinco años han pasado muchas cosas en el mundo, las tecnologías han crecido, el país ha crecido. Según el viceministro de turismo, hace nueve años atrás la economía turística era muy baja, sin embargo, con estas estrategias, la economía en esta actividad refleja un mayor crecimiento para este año. Este año vamos a tener ingresos arriba de 1.300 millones de dólares, venimos de 516 a 1.300 millones de dólares. Yo estoy seguro que casi ningún sector de la economía en nuestro país ha tenido sus crecimientos en estos últimos nueve años relativos. Están movilizando en la economía 274 millones de dólares que gastan los salvadoreños haciendo turismo interno y van a hacer este año 12 millones de viajes porque el turismo interno lo medimos por viajes, no por personas. Las diez nuevas políticas están enfocadas en fortalecer la gobernanza turística, planificación para el desarrollo del turismo sostenible, turismo en desarrollo local, seguridad, cielos abiertos, alojamiento, artesanías, operación y manejo de visitantes, así como turismo y marca país.